Los sindicatos AMPE, ADSE, USO y la Confederación de Cuadros se han manifestado hoy en el centro de Madrid por el pensionazo aprobado por el Gobierno en enero de este año, con el que se retrasaba la edad de jubilación hasta los 67 años. Los líderes de los sindicatos denuncian que la medida es un paso atrás en la construcción del estado de bienestar y que los recortes supondrán desventajas sociales tanto para mayores como para jóvenes. Supone para nosotros un grave retroceso en las prestaciones sociales. Supone en definitiva trabajar más años, alargar la vida laboral y cobrar menos. Según dicen, las reformas perjudican sobre todo a los jóvenes, retrasando su incorporación al mercado laboral. Pero el problema se centra sobre todo en las pensiones, que según los trabajadores no han sido defendidas por los sindicatos mayoritarios. Y son cómplices del incremento a los 67 años, como son cómplices del incremento de los 15 a los 25 años del periodo exigido, como son cómplices de que a mucha gente se le vaya a dejar sin pensión contributiva y a millones de trabajadores que vayan a tener que trabajar más tiempo para cobrar una menor pensión. Los sindicatos buscan volver al espíritu del pacto de Toledo y reivindican en todo momento un consenso entre las organizaciones profesionales y el gobierno. En especial se quejan de los acuerdos sobre la negociación colectiva, que definen como un eufemismo tras el que el gobierno camufla recortes sociales.